El Instituto Thomas Jefferson inauguró esta mañana la Semana Cultural, en la cual destacarán los alumnos sus trabajos que han preparado desde el inicio del año escolar. Estamos llevando a cabo lo que es la Semana Cultural, en donde los jóvenes muestran los diferentes proyectos que han realizado durante el año, en las diferentes asignaturas. Entonces muestran los proyectos básicamente del área técnica y el área básica, que son las materias comunes como matemáticas, sociales, inglés. Para los próximos días se esperan otras actividades como la elección de reinas, desfile de carrozas, concursos en otras áreas y materias, entre otras. El día viernes que finalizamos con lo que es el día del alumno Jefferson, en el cual hacemos la apertura a las 5 de la mañana, damos una arborada, donde hay chuco. Luego está todo lo que son festejos del día del estudiante. El día viernes por la tarde, a las 2 de la tarde tenemos el desfile de carrozas, ya que vamos a hacer la coronación de la reina Jefferson. Entonces a las 2 de la tarde inicia el recorrido y finalizamos con el baile, que es a las 7 de la noche con disco móvil máxima, que es el día viernes. Básicamente tenemos de exposiciones tres días, que es martes, miércoles y jueves. Dentro de esos días de exposiciones tenemos lo que es presentaciones artísticas. Los alumnos han organizado, por ejemplo, tienen lo que es concursos de inglés. Lo vamos a llevar a cabo el día jueves por la mañana. Este tipo de espacios les permiten a estudiantes confiar en las habilidades adquiridas a lo largo del año por cada docente y les da una idea también de emprender su propio negocio. Nuestro proyecto ahorita es una empresa, desarrollarla para la Semana Cultural. Y cuéntenos, ¿qué es lo que ustedes están ofreciendo? Nosotros estamos ofreciendo tacos, estamos ofreciendo licuados y solo eso. Para recrearnos nosotros mismos como alumnos y convivir con nuestros compañeros. Estamos vendiendo licuados de naranja con zanahoria, naranja, espumosos de fruta natural y de esencia. ¿Qué les parece que el instituto haga este tipo de espacios? Pues yo siento que les ayuda bastante a los jóvenes porque es algo de emprendedurismo. Entonces como que los alienta a algo para el futuro. Muchos disfrutaban al máximo de estas actividades y en la cual se encontrarán también diferentes platillos para degustar como tacos, carne asada, sopa de gallina, entre otras y también una gran variedad de bebidas. Y la invitación está hecha para que usted pueda asistir y conocer de todos estos proyectos en estos próximos días. Adriana Andino, TBS Noticias. TBS Noticias. TBS Noticias.